muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio estamos a día 6 de septiembre y son ahora mismo en españa las 7 menos 10 de la mañana está empezando a amanecer y tenemos en el cielo una conjunción espectacular entre la luna y marte y no solamente se encuentran tan juntos en el cielo estos dos cuerpos astronómicos sino que marte va a acabar ocultando se en la parte de atrás de la luna tengo ahora mismo a marte en la pantalla y vamos a intentar fotografiar este evento astronómico y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ahí va. Están muy, muy cerca y la imagen al telescopio es realmente espectacular. Amigos, el momento del beso están ahora mismo Marte y la Luna tocándose. Está Marte colocado justo sobre el limbo lunar. Comienza ya mismo la ocultación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya prácticamente se ha ocultado por completo, queda un pequeño perfil de Marte sobresaliendo por el limbo lunar. Y se acabó la ocultación. Amigos, Marte ya se encuentra oculto detrás de la Luna. Amigos, llega el momento de la emersión. En breve, Marte empezará a aparecer por el otro limbo lunar. En este caso, por la zona en sombra que tiene la Luna. Ahí está empezando a aparecer. Ya se ve un perfilito del planeta asomando por el limbo lunar en sombra. Amigos, ya se ve un perfilito del planeta asomando por el limbo lunar. Y se acabó. Se terminó la ocultación lunar. Marte ya es perfectamente visible el disco completo fuera del disco lunar. Bueno amigos, pues evento astronómico finalizado. Este tipo de eventos, las ocultaciones de planetas detrás de la Luna, son eventos astronómicos raros. La ocultación de, por ejemplo, Saturno, Júpiter o en este caso Marte detrás de nuestros satélites son eventos que tenemos ocasión de ver muy poquitas veces. Así que cuando se produce un evento astronómico de este tipo en el lugar donde nosotros vivimos o donde estamos en ese momento, merece la pena hacer ese esfuerzo, pegarnos ese madrugón o en definitiva hacer ese esfuerzo para poderlo disfrutar. Ya que es posible que no tengamos la posibilidad de disfrutar de un evento astronómico de ese tipo nunca más. Sin embargo, como habéis visto, hoy en día la tecnología nos permite compartir este tipo de momentos con todo el mundo. Así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo viéndolo en directo y compartiéndolo con todos vosotros. Bueno amigos, pues prácticamente ya lo tengo todo recogido. Me falta desmontar el equipo y me vuelvo a bajar para casa. Como habéis visto, el vídeo de esta semana ha sido completamente diferente a lo que os suelo traer, pero creo que este evento merecía realmente la pena disfrutarlo yo y sobre todo compartirlo con todos vosotros. Así que espero que lo hayáis disfrutado igual que yo. Lo único que he echado en falta durante la grabación de este vídeo ha sido disponer de una cámara planetaria a color. Yo trabajo con una cámara planetaria monocroma que me da una calidad muy muy alta cuando fotografío planetas en alta resolución, pero en este caso hay que reconocer que con una cámara a color hubiese quedado mucho más vistoso. Aún así me quedo con esa experiencia de haber visto cómo se ocultaba el disco de Marte detrás del limbo lunar. Realmente una sensación indescriptible y algo que solamente podemos disfrutar muy muy poquitas veces en la vida. Así que amigos, espero que este vídeo os haya gustado. No olvidéis darle un buen like. Si todavía no estás suscrito y te gusta este tipo de contenido, suscríbete ya mismo y no olvides activar la campanita. Y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.